¡Suscríbete al canal! 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 Yo estaba sentada, mira, mira No lo sé, no lo sé Mira, 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 mira Quedo aquí y lo voy a sentar A ver si puedo Porque yo no sé cómo Está muy difícil esto de vivir 24 horas contigo aquí encerrada Ya no puedo ni con mi alma ¿En serio? Sí Ya para, llevamos 32 horas No Es demasiado para mí, quiero salirme, quiero salirme No No te soporto Yo, yo, yo Estás respirando mi oxígeno Te voy a respirar Ah, déjame ir hasta para allá, hasta para allá No Tú te las quedas Estamos encerrados Se ha hecho de noche ¿Ya se hizo de noche? Sí Con razón, tenemos 48 horas aquí ¿Cuál 48 horas aquí? ¿Cuántas horas tenemos? Nieramikitsune tiene que dormir Llevamos como 6, 7 minutos El mío está dormido y necesita dormir más Creo que tú, Uzumaki, tiene algún problema Sí, Uzumaki tiene un problema de sueño Es que era un tinguino nocturno Mira, tengo agua ¿Tienes agua? Sí Está muy rica, me encanta mi agua No, 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 no Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía A ver, espérate, ¿qué marca es el agua? Seguro que tiene ¿Marca agua? Sí Esa sí me gusta, dame agua Ay, ok, entonces, quédate quieto y te doy agua A ver Apenas te la voy a dar ¿Ya te la estás saboreando? Mira, ya la tienes Es mía Solo te dejé el agua de la tapita Ay, otra Sí, solamente te dejé Te dejé una tapita Ah, pero lo que tú no sabías ¿Qué? Es que yo traigo un café Y yo tengo chocolate con leche Pero mi chocolate con leche está más rico No, es cierto, está más rico mi café La verdad es que sí ¿Quieres café? Entonces, ¿sabes qué? Me voy a pelear contigo Ya te voy a dar mi café Ah, yo me iba a pelear contigo, muchas gracias No puedes porque yo traigo tres espadas Pues toma tu café cochino, ya no lo quiero ¿Quieres? No, 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 no ¿Quieres pelear contigo? No, no, no te puedes pelear conmigo Tengo tres espadas Es desventaja para mí Ya me quiero salir, ya me quiero salir Yo me voy a salir, yo me voy a salir Tú no puedes salirte Sí, 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 sí Mira, me voy a dormir a partida Sabes que tú no has comido nada Sí, me voy a comer Y les voy a dar mi comida a mi kitsune y no a ti Porque tú Porque tú me estás buscando pleito Primero me dices Ah, pero es pleito, ok Sí, porque primero me dices Es pleito, a ver, mírame A ver, a ver Primero me dices Me prefiero dormir antes que hablar contigo Y luego me presumes de que tienes tres espadas Sí, tengo tres espadas Pero en realidad son dos Son tres La tercera no la miras Porque sí me siento Ah Me presumes tus espadas aparte No, 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 no Entonces Tal vez esto no está funcionando Pero yo te amo Esto no está funcionando No, 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 no Esto no funciona Sí, me voy a comer Creo que tú y yo Tú y yo debemos terminar Ay, me voy a tener que salir de la cama Me voy a dar cinco Y no llorar Estoy bien triste Estoy llorando Porque tú peleas conmigo Y yo te quiero mucho No, yo te quiero más mucho Y tú me haces panes Si no me dices No, estás bien No es cierto En ningún momento te dije eso Ya eres el rey del drama Voy a voltearte para allá Ah Acuérdate que no hay baño Ya, ya, ya Se ha cumplido las 24 horas aquí en la caja Ven, ven, ven No, 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 no ¿Sabes qué? Yo de aquí me voy A ver Yo de aquí me voy Yo de aquí me voy Sí, mira Hasta tú te saliste primero Yo de aquí me voy No, ven No huyas ¿Cuál ven? Yo no quiero estar contigo Porque me rompes mi corazoncito Sí No, pero yo te amo mucho No, me dijiste Yo quiero dormir Ay, nani No quisiste hablar conmigo Es que lo que tú no sabes Es que anoche no dormí Y preparaste algo ¿Qué cosa? Te preparé algo ¿Qué me preparaste? Bien, bien Te voy a... Te voy a... Te preparé un salmico Es un secreto Es un salmico ¿Lo vas a mostrar en tu canal? Sí ¿En serio? ¿Hasta tu sorpresa? Pero por mientras te voy a dar un salmico ¿En serio vas a preparar una sorpresa para mí en tu canal? Sí, voy a preparar una sorpresa para ti en mi canal ¿En serio? Sí Chicos, si quieren ir a ver esa sorpresa secreta que me tiene mi novio Kai Vayan a su canal Que lo voy a dejar fijado en el primer comentario o en la descripción de mis videos Así que chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes si quieren un sándwich como este Sé que Kai lo va a preparar especialmente Sí ¿Verdad que sí? Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! Adiós